me complace saludarlos e invitarlos a ser parte de la comunidad de la maestría en educación de la corporación universitaria minuto de dios esta maestría es en modalidad a distancia tradicional virtual es decir que usted puede estar en cualquier escenario del país o del mundo y podrá acceder a través de los sistemas de información las tecnologías y los ambientes de aprendizaje a su formación académica los invitamos también porque hacemos parte de una comunidad grande de doctores de candidatos a doctor y de magister para que usted se cualifique en esta formación y en este proyecto de vida también quiero comentarles que tenemos dos líneas de profundización una que es en procesos de enseñanza aprendizaje y la segunda en liderazgo y gestión en la educación recientemente hemos renovado nuestro registro calificado por siete años es decir que tenemos un amplio camino para poder recorrer juntos realizamos el trabajo de investigación durante nuestra formación del plan de estudios está integrado en la actualidad contamos con cuatro semestres para su formación académica y tenga la seguridad que siempre hay un equipo de respaldo que lo estará acompañando bienvenidos